Buenas noches a todos nuestros hermanos y compañeros de curso, especialmente a todos nuestros amigos Javerín y Javerot, compañeros y compañeras de curso y del grupo de WhatsApp. Hola, quiero en esta oportunidad poder compartir con ustedes un breve video, disculpen, donde quiero poder compartir con ustedes un recordatorio, un recordatorio de cómo se recitan las llaves de Salmos, que es para que ustedes puedan poder empezar a explorar el arte de la recitación. Bien, estamos viviendo un tiempo complejo que muchas veces no nos atrevemos a orar, no nos atrevemos a conversar con el Creador y muchas veces faltan las palabras, faltan los medios de cómo poder dirigirnos al Creador, de pedir ayuda y a veces no sabemos cómo. A veces las palabras salen una o dos frases, tres frases y viene un sentido de culpa, viene un sentido de alejamiento y en el fondo perdemos muchas veces la oportunidad linda de tener una conexión con el Creador. Entonces, para eso hay unos recursos espirituales que estamos intentando día a día el poder compartir y especialmente en la modalidad de la recitación de Salmo, donde nosotros podemos acercarnos al Santo Bendito, de solicitar ayuda, de poder acercarnos de todo corazón y muchas veces ocupando las palabras de los diez personajes bíblicos e históricos que compusieron el libro de los Salmos. Como ustedes bien saben, el libro de los Salmos es una equivalencia a lo que son los cinco primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo Levítico, Número y Deuteronomio, que corresponden al libro 1, al libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5 de los Salmos. Y descubrieron los grandes sabios místicos y cabalistas y especialmente aquellos que son de la Hasidut, que la recitación de Salmo, la combinación de los números partiendo por el orden que tiene, ya viene en sí configurado para poder acceder a cierta información donde su sola recitación ya provoca algo en el cielo. Por eso es que quiero compartir con ustedes, mis amigos, esta llave, la llave número 1 y la llave número 2, donde a nosotros nos va a servir para empezar a poder hablar algo, poder decir, Creador, aquí estoy, no tengo palabras, voy a ocupar los recursos espirituales que tú dejaste a través de tus siervos. Entonces, la forma, muchos preguntan, ¿cómo se hace? ¿Cómo yo debo recitar Salmo? No sé cómo. Bueno, en este pequeño videoclip vamos a explicar cómo se hace para que ustedes también lo puedan ver y también lo puedan compartir con todos aquellos que necesiten estas herramientas espirituales. ¿Ya? Acá no estoy discriminando a ninguna persona. Puede ser una persona que no conoce a Dios, puede ser una persona que recién se quiere acercar a esto. Algunos dicen, no, yo soy religioso, yo pertenezco a esta religión, no voy a hacer eso. Por ejemplo, acá, hermanos, no hay una discriminación para nadie y nosotros estamos ocupando las escrituras sagradas y las escrituras sagradas son universales. Por lo tanto, nosotros no podemos rechazar y decir, no, esta persona es de religión tanto, no puede recitar los Salmos. Eso no lo juzgamos nosotros porque, en el fondo, nosotros lo que vamos a hacer es poder ayudar a la gente. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo primero que hacer yo? Lo primero es separar un tiempo. Separar un tiempo de mi tiempo en un horario cómodo para mí. ¿Ya? En esta circunstancia hay todo un procedimiento, pero nosotros estamos haciendo este video para que ustedes sepan. Es un clip corto donde les va a servir de ayuda a mucha gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero se le dice a la persona que a lo mejor no tiene un entrenamiento, en esto, o a lo mejor no tiene un conocimiento, poder decirle lo siguiente. Tú puedes hacerlo, lo puedes lograr, no es caro, es gratuito incluso, donde tú puedes acercarte al creador con palabras que pertenecen a su propio escrito inspirado y tú se lo estás diciendo como si fueran tuyos. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es apartar un tiempo, un horario cómodo para uno. Si a algunas personas les es cómodo en la noche, lo pueden hacer en la noche. Si a algunas personas es en la madrugada, mejor todavía. Pero hay algunas personas que dicen, no, sabe que yo no sirvo para esto solamente en las tardes. O en las tardes hágalo. Algunos en las puras mañanas, en las mañanas. Entonces, hay un orden de llaves que nosotros vamos a compartir con ustedes, que es la llave número uno y la dos, donde la primera, como dice la diapositiva, dice para abrir los cielos y solicitar ayuda. En hebreo, cielos, se dice Shamaim. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de los místicos antiguos descubrieron que en esta llave número uno se encontraba un código, una clave, que permitía el poder abrir paso primeramente a nuestra mente para dejarla de una manera clara. Por eso es que dice Shamaim. ¿Por qué? Porque uno apunta, cuando uno está en forma desesperada solicitando ayuda al cielo, lo primero que uno hace es mirar el cielo. Entonces, lo primero que uno debe hacer es separar el tiempo, un tiempo apto, apartar un lugar, un lugar cómodo, un lugar donde usted probablemente tenga un lugar especial, ocupe ese lugar. Y de pronto, lo que usted va a descubrir al recitar esta llave número uno, es que se van a abrir los cielos de su mente. Entonces, nosotros apuntamos siempre a mirar los cielos hacia arriba, pero también existen los cielos de nuestra mente, que son como capas. Entonces, la primera capa vendría siendo para despejar nuestra propia mente, como si se abrieran los cielos para uno. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a recitar llaves o cadenas de Salmo futuro, lo primero que tenemos que hacer es esta combinación, que es decir, me dirijo a ti, Creador, por los méritos de tu hijo, Yeshua o Jesucristo, como lo conocen la mayoría, y me voy a disponer a recitar la llave número uno. Entonces, ustedes lo que van a hacer es decir, con su propia palabra, Salmo 79. Ustedes empiezan a recitar todo, las letras chicas, lo que aparezca, en el Salmo 79. Cuando ustedes terminan, terminan con un amén. Amén, bien fuerte, bien claro. Si usted está haciendo una lectura silenciosa, lo dice silenciosa, amén, suave. Algunos dicen, no, sabe que yo no puedo recitarlo, pero lo voy a leer. También lo puede hacer, ¿ya? Una vez que termine con el Salmo 79, comienza con el número 80 al tiro. Salmo 80, lo dice. Lo lee, lo recita, termina con un amén. Después continúa con el 137. Usted dice, Salmo 137. Lo lee, lo termina, y termina con un amén. Luego, Salmo 25, y así hasta llegar al 96. Cuando llega al 96, usted dice, amén y amén. ¿Por qué ese amén y amén? Eso lo hemos explicado nosotros en el curso y en el entrenamiento, que hay toda una explicación por qué decimos amén y amén. Entonces, lo que usted va a hacer es decir, amén y amén. Termina la llave número uno. Si usted desea, se siente inspirado, puede recitar la llave número dos, que se conoce como el Tikunaklali, que significa la reparación del recipiente. Esto es para que ustedes puedan, ya impulsados de que se despejaron las mentes, usted empieza a hacer lo que se conoce como la recitación de esta llave para repararse uno mismo. Entonces continúa, dice, voy a recitar la llave número dos. Entonces dice, Salmo 16, lo dice así, y lo lee, termina con un amén. Después continúa, Salmo 32, lo lee, termina con un amén. Luego, Salmo 41, lo mismo, hasta llegar al 150. Cuando llega al 150 y termina, dice, amén y amén. Listo. Usted le da gracias a Dios y le dice, gracias, creador, porque pude recitar dos llaves. Ustedes no tienen idea el gran impacto que provoca el poder recitar llaves de Salmo. Lo que sí les puedo decir en este clip, que ustedes van a empezar a sentir y a tener una curiosidad por decir que muchas veces las palabras que uno ocupa en los Salmos no son dogmas, no son algo que yo pueda repetir vanamente, sino que la recitación va con el corazón, va como si yo mismo hubiese inventado estas palabras para el Creador. Cuando del cielo detectan que hay alguien que está recitando estas combinaciones de Salmo, inmediatamente algo empieza a ocurrir. A lo mejor usted dice, no, yo no sentí nada. No importa, porque no tiene por qué sentir tampoco. A veces siente, a veces no, pero el impacto que usted provoca en el mundo espiritual ya hizo un efecto solamente por recitarlo. Así que en este video corto, hermanos, amigos, y a donde quiera que llegue esta grabación, les invitamos a que cada uno de ustedes pueda hacer uso de las herramientas que nos legaron. ¿Ya? Un abrazo, visiten nuestro canal, ustedes ya saben, ahí en el grupo de WhatsApp, saben los hermanos que tenemos un canal que se llama Comando Tribulación y también uno que se llama Escuela de Misticismo Hebreo, donde lo pueden encontrar en YouTube, también en Telegram y en Instagram. Así que, mis queridos, les deseo buena, como se dice, más al top y una buena suerte con la ayuda del creador. ¡Gracias!